¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal estáis? Espero que estéis genial y bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft. Así que, nada, estamos con Hunger Games o los juegos del hambre. Y bueno, estamos esperando aquí un poquito. Bueno, en el último capítulo estuvimos perdiendo bastante y os voy a ser bastante sinceros, ¿vale? No os voy a mentir. En cuanto dejé de grabar, jugué otra partida y la gané, pero la gané, en serio. Estaba con un montón de armaduras y vino uno a por mí. Y con la manzana dorada, pues como creo que eres inmune o algo, porque me atacaban un montón y no me mataron. Así que, bueno, pues gané la partida. Y creo que fue, sí, es la única que he ganado, así que... Y la gané después de grabar. No tardo mucho, la verdad. Así que, nada, estamos en esta. Y a ver cómo nos va. Haré unas cuantas igual, si no gano. Si gano, pues ya está. Y bueno, pues empieza en un minuto, supuestamente. Así que, nada. Bueno, si os preguntáis en qué servidores es en... Mainacua, es bastante conocido. Ya que, bueno, yo lo encontré por internet. Y era conocida, así que... Y nada, pues... Pues eso es. El spam ahí, guapo, no me han pagado ni nada, obviamente. Y me van a pagar a mí. Vamos, porque me vean cuatro personas. Y bueno, pues... Por... No sé, por... Traer cosas nuevas al canal, pues grabo Minecraft. Y ya está. Antes no podía. Antes es que... No solo es que me fuera lagueado, es que no me iba ni lagueado. Es que se me reventaba el ordenador directamente. Y bueno, en serio. Se me ponía la pantallita hasta azul y... Nada. Lo tenía que reiniciar. Y desinstalar el Minecraft. Y vamos a empezar ya. Vamos a ver cómo va. Eh... Vale, ¿dónde estoy? Vale, ya me he encontrado. Jo. Y tengo que caer justo aquí. Vamos, vamos, vamos. Joder, que me tiene que dar tiempo a algo. Si, algo a nada. Bueno, sí. Algo es algo. Entiendo como... Los que... Bueno, los que tienen premio seguro que... Compran algo para que les toque. Porque... He visto muchas partidas que... Que había gente... Gopadísima. Pues nada. Hemos cogido... Nada. Vale, aquí ya ha entrado gente. Sí. Y empezamos. Nos van a matar. Está clarísimo. Ya os la digo. Si es que ya me han sacado a volar de un golpe. Pues vamos, por aquí. Ahora. Aquí no nos cogen. Que casi nadie entra. Venga, ven aquí, guapo. No, que se ha tirado. Sería cabrón. Bueno, pues... Aquí volvemos. Aquí volvemos. Vamos a ver si podemos ganar alguna esta vez. Vale, aquí hay un cofre. Escondidito. En la fuente. ¿Cuántos somos? No sé cuántos somos. Sí, sin saber cómo se mira. Bueno, creo que lo sé, pero no voy a tocar nada. Vale. No, no me voy a caer porque en una que estaba jugando yo solo me había caído. Y ya se la han comido todo. Que me podía poner a coger cosas a ver si pillo algo, pero vamos. Está claro que no queda nada. Vale. ¿Estos son católicos a lo mejor? Seguro que han cogido también de aquí. Ah, pues no. Bueno, tampoco es que haya gran cosa. Eh, déjame en paz. Corre. Vamos, hemos conseguido huir. Para nada, porque nos van a matar. ¡Bala! ¡Hace un golpe! ¡Muy bien! ¡Qué campeones! ¡Joder! ¿Y esto? Pues nada, empezamos. Vale. Nada, no empezamos. Vamos hasta el infinito. Empieza en 30 segundos. No pasa nada. Vale, vamos por aquí a ver si encontramos algo. Vale, aquí hay un cofre en la pirámide esta de hielo. Y aquí debajo hay un montón también. Así que... O sea, es que a lo mejor empezamos aquí. Pero bueno. Aquí está la gente haciendo team. Yo nunca hago team. Bueno, hice team solo una vez porque me lo pidieron. No, en realidad no me lo pidieron. Me dijeron amigo. Y digo, venga. Y me empezó a dar un montón de cosas. Hay gente muy maja, la verdad. Vale. Vale. Vale, me cojo la mierda. ¡Puma! Vale, espérate que hay manzanas doradas. Y patatas y demás. Voy a cogerme también el diamante. Bueno, yo creo que es suficiente. Vale. 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 Y no me he cogido armaduras. Bueno, pues nada. Espero que no vengan a por mí desde el principio. Vale. Es que no viene nadie por mí. Así que... Vale. Pues voy a por este. ¡Puma! ¡Sí, señor! ¡Uf! Menos mal. ¿Eh? ¿Por qué no puedo comer? A lo mejor es porque estoy lleno. Bueno, pues nada. Vale. 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 La matas a nos. ¡Joder! No sé cuál usar. Aunque esté hechizada, no sé si es mejor la de diamante. Aún así me llevo un montón de cosas del otro y no me lo pongo. ¡Joder! Ya veis que el otro iba con armadura y aún así... Es que no sé cuál usar. Bueno, vamos a dejarlo así. Aquí no hay nada. No creo que haya nada de ninguno, ¿eh? Pero... Por si acaso. Y aún así no me sirven, así que... Vale. Ah, claro. No podía comer nada porque estaba lleno. Obviamente, joder. Y no me he fijado. Fresco con... Frasco con experiencia. O sea que tiene muchos años de experiencia el frasco. Nada, de broma. Vale, pues si acaso me voy a comer otra manzana dorada que tengo los suficientes. O sea que no sé qué hago con el frasco este, pero... Yo qué sé, por hacer algo. Caña de pescar. ¡Eh, eh, eh! No... No... Bueno, eh... Y vamos bien, la verdad. No voy a mentir. Vale, hemos empezado. Se me ha vuelto de oponer a grabar. Vale, ¿puedo seguir a alguien? Y si me lo puedo cargar, mejor. Lo vengo siguiendo desde hace un rato. Vale, ahí hay un cofre. Bueno, vamos a pasar de ese porque tampoco quiero... Que me maten, así que... Así que nada. Vale, aquí ya se lo han cogido. Vale, no puedo cerrar desde adentro, así que... Me pueden trolear aquí fuerte. Vale, y parece que el otro no quiere ir a por nosotros, así que... Yo tampoco voy a ir a por él. Que a lo mejor aparece luego y nos mata, pero... Mientras... Voy a comer un poco más. Por si acaso. Vale, entonces... Súper salto. Toma. Vale, no nos sigue nadie. Todo genial. Yo siempre me doy la vuelta de vez en cuando, porque... Hay muchos ratas. Vale, no nos sigue nadie. Entonces... ¿Cómo lo puedo hacer? Por allí no hay nada, así que... Vamos a ver si es que hay algo útil. Pues parece que no. Así que... Ahí hay un cofre, ¿no? Sí. ¿Por qué se está aleviando tanto? Bueno, porque está ralentizándose. Joder, tío. Esto va de culo, ¿eh? Pero... ¿Y esto? Así no se puede jugar, ¿eh? Mira, estos son cabezas de creepers. Tío, así no. Joder. ¿Qué cojones pasa aquí? Menos mal, macho. Porque estaba yendo de... De narices. Vamos por aquí, venga. El spam bueno, ahí. Vale, ese ya ha iniciado. ¿Eh? ¿Qué hago aquí? Ah, vale, que todavía no ha empezado. Y justo aparezco aquí. Tiene narices. Hola, compi. Si me sacas, te saco yo. Pues nada. Aquí estamos. Bueno, pues vamos a empezar. Seguimos aquí, ¿qué más? Ahí está. Por aquí... ¡No! Joder, siempre igual. No, siempre igual, no, pero... Pues nada. Ya han robado todo, seguro. Carne podrida, aunque sea. San día. Me llevo la comidita. Pues nada. No hemos cogido nada de interés. Carne podrida y una sandía. Algo es algo. Algo es algo. Bueno, es por aquí, de hecho. ¡Eh! No jodas que me han trolleado, ¿en serio? Me han trolleado, tío. Hijo... Hijos de puta, ¿eh? Pues... Pues nada. Mira, me han trolleado, así que... Nada, voy a dejarlo aquí. Sinceramente, pienso que los gameplays con cortes son más divertidos. Así que, si os mola el Minecraft así como lo hago, pues... Espero que os guste, la verdad. Ah, odio esto, tío. Es que esto es la troleada, tío. Pues es que aquí no se puede salir. Es que no se puede. Y luego te lo... Reconstruyen. Para que no se rompa. A ver si podemos salir. Claro. A ver si tendría que haberlo hecho en el de abajo. Bueno, pero hemos conseguido salir. Algo es algo. Ahora, vámonos de aquí ahora mismo. A ver, la zona... Y me estoy quemando. Muy bien. Muy bien, compi. Venga. Menos mal. Buenísima esa. Sí, señor. De hecho, no sé por qué siempre miro el menú. Venga. Para abajo que vamos. Vamos. Venga, algo. Ahí estamos. Venga. Me estoy volviendo más rápido para coger las cosas, ¿eh? Me llevo unas cuantas flechas y ya está. Bueno, ya está, no. Y me apiro. Vámonos. Corriendo, volando, como sea. Pero esto no tenemos que ir. Es que me van a hacer aquí todo el lío. Y me van a matar. ¿Y este? Este va más lagueado que nada, ¿eh? Vale. Vamos a comer un poco. Una manzana dorada y no la he usado, ¿en serio? Qué pena, ¿eh? Bueno, y tenía comida, así que... Pues nada. Es que no... Oye, podríamos montar aquí y dar una vueltecita. Buah. De un solo golpe. Joder. Bueno, vamos a quitar los hoy, así que... Que le fastidien. Espero que os haya gustado. Si queréis más Minecraft en los juegos del hambre o como sea. Me lo ponéis en los comentarios y yo lo subiré. Imagino que subiré otro de juegos del hambre ya, pues lo que queráis vosotros. Así que nada. Un saludo y hasta la próxima. Nos vemos.